Colectivos diversosexuales fesejan el Día del Orgullo LGTB, con logros importantes para la comunidad como la tipificación de delito de las terapias de conversión sexual y la legalización de los matrimonios, ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, aún existe un rechazo social, existe la homofobia y ataques de odio que no dejan de hacerse presentes para estos colectivos. No dejan de existir sectores muy aferrados a sus dogmas y creencias religiosas, a sus conceptos de derecha extrema que siguen agrediendo a las diversidades, a los colectivos feministas, a la sociedad en lo general, negándoles el derecho a los demás. De los 15 asesinatos que se cometieron en esta ciudad desde el 2010 a la fecha, solo dos se han esclarecido, ocho de ellos están en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y el resto se han olvidado, presuntamente por la falta de interés de familiares de las víctimas. Los colectivos sugieren que aún hay derechos que deben de seguir defendiéndose, aunque todavía existen temas sensibles que están sobre la mesa y de los que pocos quieren hablar por temor a ser señalados y juzgados. Estamos pugnando por generar ahorita, de entrada, los derechos ya alcanzados a reforzar, los que vendrían siendo propiciar las bodas masivas, estamos haciendo un llamado para que en diciembre haya casamientos masivos de los colectivos, estamos pugnando ahorita y replanteando lo de las infancias trans, que también es algo que está en el tintero y es una papa caliente que nadie quiere agarrar. Para Meganoticias, Iván Piero.